¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Life y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo once Tiene bastante éxito esta sección, veo que os gusta mucho, así que por qué no seguir con la sección Siempre y cuando siga apoyada, ¿no? Así que voy a proponer otro once Si este vídeo tiene bastante apoyo, haré otro once que parece interesante De jugadores que han recalado tanto en el Real Madrid como en el FC Barcelona Puede ser un interesante once, ya supongo que conoceréis muchos jugadores que han hecho eso Que han estado en los dos equipos, en los dos máximos equipos potencias europeas Y los dos mejores equipos a nivel histórico de la Liga Española, ¿no? Así que bueno, lo dicho, si este vídeo tiene ese apoyo, pues me propondré hacer ese once, ¿no? Este once consiste en el que veis en pantalla en fichajes que se le han escapado al Real Madrid Bien como dije en el anterior vídeo Y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, no sé qué opinaréis Pero si me he dejado alguno importante en los comentarios Me podéis dar, aparte de vuestra opinión Pues algunos jugadores que pondríais en este once, ¿no? De jugadores que se han escapado al Florentino y al Real Madrid Vamos a quitar lo que son las letras Y empezaremos con algo recientito, ¿no? Reciente David de Gea, ¿eh? David de Gea sonó mucho para el Real Madrid Sigue sonando incluso, ¿eh? Y al Real Madrid se le escapó, ¿eh? Por un fallo de Fax, ¿eh? Y pues bueno, sigue en la portería de Keylor Navas Del cual no me arrepiento en absoluto, ¿eh? Porque creo que con Keylor Navas en la portería de Gea no hace falta, ¿eh? Para nada Y bueno, lo único que, eso sí Un portero como Kepa, Donnarumma y todo esto Sí que lo vería necesario Porque, bueno, los porteros cumplen años Y cubrir ese puesto en la portería, ¿eh? Para un futuro, pues sí que estaría bien, ¿no? Pero bueno, de Gea el caso es que no vino, ¿eh? Fichaje, pues, fallido, ¿no? Sigamos Gabi Milito, ¿eh? Un fichaje que, si mal no me equivoco Pues intentó hacer Valdano Y, bueno, de hecho pasó los reconocimientos médicos con el Real Madrid Eso he leído Y que, bueno, que por una... Una pequeña lesión en la rodilla, pues Descartaron el fichaje, ¿no? Pero fue un fichaje también estrellado Y al final, pues, se fue al FC Barcelona, ¿no? Sigamos, señoras y señores Dani Alves Donde antes de venir por el Barcelona Se dijo que ya estaba palabrado con el Real Madrid Y no sé qué pasó Pero el caso es que al final fue al FC Barcelona Y fue un auténtico calvario, ¿no? Para el club merengue, la verdad Fue una pesadilla Alves en el Barça Para el Real Madrid Las cosas como son, ¿no? Y aún sigue dando mucho cañón, ¿no? Mucho cañón ahí donde esté En la Juventus En el PSG Ahí donde esté Cumpleaños y sigue dando Un rendimiento espectacular, ¿no? Sigamos con el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez También son muchos años en el Real Madrid De que, bueno, de que podría ser el sustituto de Marcelo Y al final, pues, de tanto esperar Pues se le escapó, ¿no? Se le escapó al Real Madrid Fichó por el Milan Y al final, pues, hemos accedido a fichar Al grandioso hombre de Minecraft Pie de piedra Teo Hernández Que ya sabéis el rendimiento que está dando, ¿no? Sigamos, señoras y señores Con Patrick Vieira Ya mismo reconoció a Florentino Pérez en cadena SER Que fue uno de los fichajes que intentó y no pudo Finalmente no pudo Aunque incluso Con los años Patrick Vieira Pues reconoció que uno de sus mayores fallos En su carrera futbolística Fue no haber fichado por el Real Madrid, ¿no? Un jugador Que A mí me encantaba, la verdad Era un auténtico Pulmón, bastión Y Y de todo, ¿no? Tenía una calidad también asombrosa Y era un jugador súper completo Para el medio del campo A mí Lo pongo entre los mejores de la historia, ¿eh? Entre los mejores medios de la historia De medio centro, la verdad Sigamos Aquí vemos a Pogba También, ¿os acordáis de ese culebrón Pogba Que duró todo el verano, ¿eh? Y al final, pues Fichó por el Manchester United, ¿no? Otro fichaje Que también se le escapó al Real Madrid Paul Pogba Sigamos también con Joaquín Bueno, aquí se me ha colado un poquito, ¿eh? Lo pondremos aquí a Joaquín Tras ese Mundial de Corea Que si mal no me equivoco Donde hizo un buen papel Pues el florentino Quiso ficharlo De hecho, estuvo un poco Apalabrado con el jugador Pero al final Las últimas, pues, decidió Pues Quedarse donde estaba, ¿no? Y lo que hay, ¿no? Como que al final Pues Reculó para atrás Eso es lo que yo he estado leyendo, vamos Y por lo que me he enterado En la otra banda Tenemos a Frank Riverie Un extremo que, bueno Que siempre ha dado un buen rendimiento Sí que es verdad que las lesiones Últimamente la han lastrado mucho Pero Indudablemente es un Es un banda, ¿eh? Un jugador con mucha calidad Mucho desborde Gol Asistencias Muy completo, la verdad Muy completo Y a mí me hubiese gustado muchísimo, ¿no? Pero al final Con el rollo este que tuvo De los problemas de la prostitución Y todo esto Pues el Madrid, pues Se echó un poco para atrás E incluso Riverie también dio un poco de calabazas, ¿no? Sigamos ya con la parte de arriba, ¿eh? Como bien podéis ver Es un 3-4-3 Cunagüero, ¿eh? Cunagüero que Bueno, cuando estaba en el Atlético Renovó con el Atlético Y aún así Incluso Se Se decía que iba a venir al Real Madrid Florentino lo quería Según se hablaba Y por respeto a ese A ese Pacto de paz Que tenía con el Atlético de Madrid Que también Gilmarín Pues se oponía Vamos De aquí no pasa nadie, ¿eh? Es decir Era el máximo Que se oponía A este fichaje Pues finalmente Fichó por el Manchester City, ¿no? Pero Realmente Si no fuese por Gilmarín Y si Florentino hubiese accedido Un poco más, ¿eh? Yo creo que Agüero hubiese recalado En el Real Madrid Y Hubiésemos tenido Un delantero Para muchos años, ¿no? Pero en fin El caso es que no Sigamos, ¿eh? Neymar También Culebrón Neymar Que al final Vino al FC Barcelona, ¿no? Pero incluso Florentino Pérez Ya Ya manifestó De que Que ya era por A por Neymar, ¿eh? Que Pero bueno Que el precio Se iba a encarecer mucho Etcétera, ¿no? Pero sus intenciones Las tenía Y al final, pues Acabó fichando por el Barça, ¿no? Y por último Lo más reciente que tenemos Es lo de Mbappé, ¿no? Lo de Mbappé Que también sonó Muchísimo tiempo, ¿eh? Para el Real Madrid Y al final, pues nada No 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 darle empujón final Como suelo hacer, ¿eh? No darle empujón final Y al final, pues Acabó en el PSG Donde está dando un rendimiento Espedaznante, la verdad Uno de los jugadores Jóvenes con más proyección Que yo he visto en mi vida La verdad Tan joven Y con tanto descaro, ¿eh? Que ya Es que se le puede Es que no se le considera promesa ya Es que se le considera ya crack Ya se le considera crack A Mbappé Imaginaos un jugador así Que hubiese venido al Real Madrid Tenemos crack Para muchísimos años La verdad Y no fue así Estos son los fichajes frustrados Por el Real Madrid No sé qué opinaréis En los comentarios Me podéis dejar Vuestra opinión Y ya sabéis Si este vídeo tiene El apoyo Solicitado Pues haré ese 11 De jugadores que han recalado Tanto en el Real Madrid Como en el Fútbol Club Barcelona Espero que os haya gustado La verdad Y si no estás suscrito Espero que lo hagas Si te gusta este tipo de vídeos Y los que también suelo subir al canal Pues una suscripción Para notificarte Solamente cuando suba el vídeo Y que coces Tanto tú como yo Pues siempre está bien Y por último Anunciar que Bueno Si queréis seguirme También tenéis mis redes sociales Jkacelive Tanto en Twitter Como en Instagram En Twitter suelo colgar Pues los vídeos Que cuelgo de YouTube El enlace El link También suelo avisar De los directos Que suelo hacer O los comparto Y en Instagram Ya es como algo más personal Donde ya suelo colgar Mis fotos Algún directo que otro Como así más Más cotidiano Así que ya lo sabéis Si queréis seguirme por ahí Jkacelive En ambos En Twitter Y en Instagram Y por último Agradecer el apoyo Recibido Porque cada vez Veo que estáis Más arropados A este canal Y yo mucho que me alegro La verdad Mucho que me alegro Y simplemente El crecimiento de este canal Es gracias a vosotros No No hay más Lo que hacéis grande Este canal Sois vosotros Así que nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao